¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Gracias también a la empresa Proalpe por cedernos sus instalaciones para poder celebrar hoy este 99 aniversario, nada menos, a uno del centenario de nuestro Club Deportivo Veldense. Vamos a ofrecer primero un plano que se ve aquí a toda la gente que nos acompaña, ¿verdad? Gracias a nuestro concejal de deportes, Fernando Gómez, gracias al presidente del Club Deportivo Veldense, David Aguilar, que por cierto ha venido, podemos enseñar aquí el plano perfectamente con el uniforme oficial del Deportivo, ahí estamos, perfecto, mascarilla puesta, por supuesto que sí, y a todas las personas, seguidores incondicionales del Deportivo que nos acompañan hoy. Nos falta gente, claro que sí, pero ha venido una representación maravillosa de jugadores que formaron parte del Club Deportivo Veldense. Y vamos a presentarnos como si se tratara, si os parece bien, de una alineación, ¿verdad? Y por tanto diríamos, en la portería, y les damos un aplauso, claro que sí, Juan Garrido Canales, Juan Canales, nada menos, ¡vamos, Juan! Gracias a todos por su presencia, aquí mismo, perfecto. En línea de retaguardia tenemos entre nosotros a Fioria y a Luis Moreno, ¡adelante! Quiero disculpar la presencia, hoy es que no ha sido posible, de nuestro super José Luis Ramírez, problemas de salud han imposibilitado su presencia, pero quiero agradecer también a Rami, que en todo momento ha estado en contacto con nosotros y nos envía, claro que sí, un afectuoso saludo. Y ahora vamos con el medio campo, si os parece nuestro medio campo, medio castro verde, adelante, vamos a darle un aplauso, claro que sí, José Antonio, adelante también, por favor, ahí está José Antonio. Baldo, venga, vamos, Baldo, vamos. Gracias por vuestra presencia, gracias a Pedro, que también ha venido desde Álpen, gracias a José, gracias a Baldo. Fíjate, fíjate, porque tenemos más delanteros que juntos, que ya tenemos ahí el plan de fondo, fíjate, fíjate que cuatro delanteros hay allí, ¿eh? Que cuatro delanteros impresionantes, si parece muy de izquierda a derecha, es que es igual, de izquierda a derecha, por ejemplo, y le agradezco su presencia porque ha venido desde bastantes kilómetros más allá, Roberto Pedro Orellana, vamos, Orellana, ahí está Roberto, gracias. Ahí lo tenemos, muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Histórico desde luego también el ascenso del deportivo de VIVI, así fue elevado a ambos desde luego, Alberto García, vamos Alberto García. También una institución del deportivo, bueno, jugador, entrenador, ¿verdad? Y también director deportivo, secretario técnico, lo que haga falta siempre colaborando con el club. ¡Arresto Rodríguez, que es por Rodríguez! ¡Vamos Rodríguez! Ahí lo tenemos. Hoy nos viene, también buscamos que vinieran vecinalos veteranos, ¿verdad? Quiero disculpar la presencia de Asterio, 80 años tiene Asterio, nada menos. Quería venir el hombre, se ha encontrado hoy un poquito pachucho y al final ha decidido no venir, disculpamos su presencia, por supuesto que sí. Gracias y nuestro recuerdo de aquí también para el gran Asterio futbolista, también durante muchísimos años, del club deportivo el Dense. Y para completar también esta maravillosa alineación, un canario que maravilló siempre al deportivismo. Canario de nacimiento, pero el Dense muy el Dense de adopción. ¡Manolo Logarántelo! ¡Un canario deportivo al deportivo! ¡Gracias, hermano Logarántelo, por su presencia aquí para nosotros hoy! ¡Gracias, hermano Logarántelo! ¡Un chiquito de nacimiento! Y nos falta la silla, ¿verdad? Y claro, y esta silla queremos que la ocupe, en representación de toda la hinchada del club deportivo el Dense, el hijo del tope. Claro que sí, que tanto maravilló durante tantos años, animando con su riqui riqui rara rara al club deportivo el Dense. Gracias, Paquito, el hijo del tope, para que honra esta alineación maravillosa. Muchas gracias al tope también, que vos nos contará también alguna anécdota de su padre. Voy a empezar por ahí, por Juan Garrido Canales, si os parece, a ver qué nos puede comentar. Juan, ¿qué le dices a toda la gente que nos está viendo, tanto presencialmente aquí, una pequeña representación de toda la hinchada del deportivo, como a toda la gente, 99 años de club deportivo el Dense, Juan? Sí, bueno, la verdad es que aquí está muy bien representada la historia. La gente tiene que saber bien lo que representa el club deportivo el Dense. A esa juventud le tenemos que decir el gran club que tenemos y la historia que tiene. Y aquí está muy bien representada y la verdad es que espero que se den cuenta que tiene un deportivo de mucha historia, de muchos éxitos y esperemos que de aquí en adelante todavía más. Gracias, Juan, también por tu intervención. Claro que sí, Ciordia, que siempre le comento yo a él que ahora habré que decir que es, claro que sí, el padre de, ¿no? ¿Verdad? Porque muchos conocen más a su hijo Joseja, ahora jugador del Atlético Sabutino, y a él mismo, me refiero a los más jóvenes, con tu permiso. Ciordia, ¿qué nos dices? 99 años del Dense. Bueno, yo creo que la cifra lo dice todo, ¿no? Pocos clubes a nivel nacional, más grandes económicamente que el Dense, pueden decir que tienen 99 años de historia. Entonces creo que con eso está todo dicho. Desde luego que sí. Luis Moreno, lateral derecho central, si hiciera falta, también durante bastantes temporadas en el Deportivo. Luis, para ti el Deportivo, ¿qué ha supuesto en tu vida? Pues como hijo de él, la que soy, pues un orgullo representar a los jugadores. Pues, y hoy en día ver a dónde hemos llegado, ¿no? A dónde hemos llegado este club grande, y el sentimiento que tenemos las personas que somos aquí del pueblo, pues, y agradecer a todos y a toda la gente que nos está. Nosotros somos una pequeñísima muestra de lo que es el Dense. El Dense es muy grande para lo que hay aquí, tanto en aficionados, como en jugadores, lo que ha pasado aquí ha sido impresionante. Gracias, Luis. Sigue al Deportivo, lo hemos visto en el estadio más de una vez, siguiendo al equipo, por supuesto que sí. Vamos al mediocampo. Pepe Castro Verde, con el que hemos hablado ya últimamente bastante, ¿verdad? Al que agradezco también su presencia. Para él, el Deportivo, ¿qué ha supuesto, Pepe? Bueno, pues, para mí ha sido... Habla un poquito alto, si puedes. Para mí creo que ha sido, puedo decir que casi el equipo de mi vida. Porque ha sido donde más a gusto me he encontrado, donde mejor me han recibido y donde he encontrado... he disfrutado del fútbol. ¿Donde más has disfrutado del fútbol, en Elda? En Elda. En Elda ha sido como mi casa para mí. 99 años, a uno del centenario. Y eso hay que darle enhorabuena porque eso no lo consiguen. Lo consiguen muy pocos equipos el conseguirlo a los 99 años. 99 años, nada más y nada menos. Pues Antonio, de los más jóvenes también. Tenemos representación de todas las generaciones, de todas las edades. José Antonio, para aquí el Deportivo, ¿qué ha supuesto también como hijo de Elda? Pues, para mí el Deportivo ha sido muy importante. Ha sido y lo es porque todavía juego con los veteranos. Y bueno, pues... ¿Alberto García es un veterano o es un apellido que hay que ponerle? Que va, Alberto es el mejor. De todos los tiempos, hoy en los veteranos y en el primer equipo... Espera, 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 que la está liando aquí José Antonio. ¿Me está diciendo usted que Alberto Javier García Pérez es el mejor jugador de la historia del Deportivo Edense? Sí, yo creo que sí. ¡Madre mía, Alberto! ¡Madre mía, madre mía! Con el perdizio de todos los presentes. ¡Faldaría más, por Dios! Hay veteranos a los que no he visto jugar. Como a Lowe, por ejemplo. ¡Ah, que no ha visto jugar a Lowe! ¡Es que no ha visto jugar a Lowe! ¡Es que no ha visto jugar a Lowe! ¡Cuidado! ¡Es que no ha visto jugar a Lowe! ¡Vale, no entiendo! ¡Vale, vale! ¡Vale, bien, bien, bien! Sí, pero bueno, ha sido algo muy importante, lo sigue siendo y espero que lo sea mucho durante mucho tiempo. A uno de centenario, nada menos, ¿estamos? Nada ni nadie ha podido con el Club Deportivo Edense. Sí, sobre todo gracias al interés que han mostrado muchos directivos, a veces de forma desinteresada y bueno, y eso es digno de agradecer porque mucha gente ha sufrido mucho, sin necesidad y eso es muy importante. Por eso el Edense hoy en día está aquí. Muy bien. Me ha gustado tu reflexión, claro que sí. Muy bien. Pues Antonio. ¡Don Valdo, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Contentísimo de estar aquí, de volver a ver a todos los amigos, ¿no? La verdad es que muy contento, de luego. El Deportivo Edense, ¿para usted qué ha supuesto? Bueno, pues aparte de, como ya te digo, el haber conocido a toda esta magnífica gente, pues bueno, el ser futbolista y sobre todo el ser persona en este club, pues bueno, yo estoy agradecidísimo al tiempo que estuve perteneciendo al equipo, ¿verdad? Luego, bueno, tanto como jugador como luego como técnico con los juveniles y bueno, y todavía seguimos en ello. Bueno, yo la verdad es que estoy contentísimo de haber pertenecido a la historia, a esta pequeña historia, como decía Luis anteriormente, del Edense, desde luego. Un equipo se lleva en el alma cuando se dan situaciones como la que se dio aquel famoso, nunca olvidaré aquel momento, el Edense Hospitalet, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Pendientes en la retransmisión del partido de lo que estaba aconteciendo en otros cuatro estadios. Y cuando se canta un determinado resultado, que en ese momento ya condenaba al Deportivo Edense al descenso de categoría, ¿verdad? Don Baldo se puso a llorar, pero es que no tenía consuelo aquella tarde. Lloraba, 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 lloraba. El Hospitalet todavía no había marcado el 0,1%, queda ya testimonial. Sí, así fue, Miguel. Bueno, la verdad es que fue una tarde triste, ¿no?, para el club, desde luego. Bueno, desde arriba estábamos viendo cómo estaban sufriendo los futbolistas, ¿no?, y bueno, y sobre todo, pues bueno, estaba Alberto en el campo y la verdad es que, bueno, pues como buen amigo que soy de él, pues me dio mucha pena, ¿no?, el que, bueno, sobre todo el equipo, ¿no?, pero sobre todo él personalmente, pues me dio bastante pena que... Pero alegrías también ha habido muchas. Sí, ha habido muchísimas, Miguel, claro que sí, y también con Alberto, desde luego. Gracias, Baldo, gracias, claro que sí. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, es un honor. ¿Desde dónde vienes hoy? Alfa del Pi. Alfa del Pi, yo ya lo sabía, pero quería que lo dijeras aquí. Desde Alfa del Pi ha venido Roberto Neyana, le dijimos, Roberto, ¿puedes venir? Sí, sin problemas. Siempre que sea deportivo, lo que haga falta. Es la verdad, es la verdad. Lo llevo en el corazón y ha sido un honor para mí estar los cuatro años que estuve aquí y aparte que tengo tres hijos nacidos aquí. ¿Tres hijos tuyos son hijos de Elda? Hijos de Elda. Más no se puede pedir, ¿no? Lo más bonito que te llevas de tu etapa de futbolista de Eldense, ¿qué fue? Bueno, lo más bonito, quizá, para mí, conocer a los chicos. Primero, conocer a los chicos y después, pues, en cosas de juego, el ascenso a segundo B, aquellos partidos que jugamos en la Copa del Rey, que ponían vallas pectorias alrededor. Con 10.000 personas en el campo, 8 o 10.000 espectadores en el estadio. Y, bueno, ver, hacer despertar otra vez a la afición que se había caído un poquito durante tantos años y ver lleno el campo ha sido una maravilla, ¿verdad? Qué años aquellos, ¿eh? Hermoso. Eso no se puede olvidar. Que se repitan un pará en el futuro. No creo que ni la afición tampoco se habrá olvidado de eso. No, no. De eso no se puede olvidar nadie, por supuesto que sí. Roberto, gracias. Ahora seguimos preguntando. Hombre, pues Antonio le ha dicho el mejor jugador de la historia del Deportivo. Alberto, qué presión, qué momento, Dios mío. Yo sé, José, sé que me quiere mucho yo también, pero realmente no. Yo no me puedo comparar con Roberto, que era un pedazo delantero. He aprendido con Rodri, he visto a Lowe y desde luego que no soy digno de eso. Ha habido jugadores históricos en el Dense en los 99 años y he aportado uno más de los que estamos aquí, de los que han pasado por el campo, pero realmente han habido jugadores aquí de Primera División y como te he dicho, cualquiera de los que está aquí acompañándome, incluso José Antonio, podría haber jugado en Primera División y aquí tenemos al delantero, a Roberto, que yo ya de pequeñito iba a verlo y eso sí que era un delantero. Y luego, como te he dicho, de todos he aprendido, he compartido vestuario con muchos, con Castro, con todo y he ido cogiendo de todos un poquito y bueno, la verdad es que el Deportivo es un sentimiento y gente que venga de fuera hoy aquí, pues te da la señal de que es algo más que un club, ¿verdad? Gracias Alberto también por tu reflexión y Rodri, Rodri, para ti el Deportivo, ¿qué ha supuesto en tu vida, al resto? Pues, hombre, deportivamente todo, porque yo, que no soy de onda, bueno, soy de Monovar y el Deportivo era algo que se veía muy grande desde allí, después llegué aquí, he estado muchos años, he conocido a muchísima gente y lo he disfrutado, lo he sufrido, porque ha sido muchas etapas y bueno, ahora estamos en un momento bueno, que nos reunimos aquí, que estábamos padeciendo, va a ver cómo llegaríamos al centenario y parece ser que se va a llegar. Veo al peor al presidente que le falta silla ya, ha venido con el uniforme oficial, todo perfecto tal, pensando ya en segunda B, hay que jugar todavía, pero ya no toda la sonrisa del presidente ya, no sé, me transmite muy buenas vibraciones, Ernesto. Sí, la sonrisa del presidente es la sonrisa del resto, porque ya te digo que durante años que hemos pasado manos pensábamos cómo llegaríamos a estos momentos y bueno, por suerte parece ser que todo rueda bien y a ver si conseguimos el cien años, el cien años, solamente queda un año para el centenario. Manolo, muchas gracias por venir, hombre. Hola, buenas noches. Para ti el deportivo, ¿qué has impuesto? Pues sí, te digo la verdad, muchas alegrías, muchas satisfacciones y un orgullo tremendo. Jugar de lindense, yo siempre que me iba, voy a ir. Y muchas veces que estoy aquí, tengo dos hijos, nacido aquí. ¿Cuántos años llevas en el, Manolo? Ahora mismo llevo cuarenta y tantos años. ¿Cuarenta y tantos años en el, Manolo? No, 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 cuarenta y... Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho años en el, casi cincuenta años en el, impresionante. Exacto, exacto. ¿Y el deportivo, qué te digo? Yo te digo, me dio muchas alegrías, muchas satisfacciones, muchos amigos, los tengo a todos, todos desde el año 73 que vine, el 72 que vine, hasta 2020, los tengo a todos. Un cariño tremendo y un satisfecho y muy orgulloso. Ojalá que este año las cosas salgan bien y subamos a segunda B, con la gente joven y promocional al máximo. Ojalá, ojalá sí sea y el deportivo pueda estar en segunda B la próxima temporada. Antes de ir con las preguntas de todos los presentes, si quieren realizar alguna pregunta a todos nuestros futbolistas, me gustaría que nos dijera algo el tope, claro que sí, Paquito, de su padre, el recuerdo también de todos nosotros como representación de la hinchada del Club Deportivo Eldense. ¿Qué nos dices de tu padre, del tope? Francisco Rico Carpio. Exactamente, mi padre estaría muy orgulloso de llegar, a ver si hubiese podido haber llegado, que es imposible verlo por la edad que tenía y por cosas. ¿Cuánto tiempo hace que falleció tu padre y no lo recuerdas, Paquito? Sí, en el 2004. En el año 2004 fallecía al tope. Sí, y él estaría muy orgulloso del centenario y lo ve yo, que lo siento igual que yo, que yo lo digo aunque yo no esté participando como él, pero yo también lo llevo dentro. Y mi padre ha vivido toda la vida para el Eldense, para el Eldense y para el Eldense. Su única ilusión era el Eldense. ¿Alguna anécdota que puedas contar aquí para todos los que nos están viendo o los que están presentes aquí? ¿Alguna anécdota de tu padre que recuerdes en este momento, Paquito? No te puedo contar ni va a edad porque son tantas y tantas y tantas que no se había por cuál a empezar. Lo único que te diría es que mi padre está muy orgulloso, siempre está orgulloso del Eldense y ha vivido para el Eldense. Y yo me hubiera gustado decirlo como él, soy como él, pero de distintas maneras. Me gusta el deporte, me gusta el deportivo, la acuerdo que haga falta y él estaría orgullosísimo de que el Eldense cumpla 100 años. Muchas gracias, Tope, claro que sí. Me gustaría que el presidente nos pudiera decir algo también o que siquiera realizara un tipo de pregunta también a los futbolistas que han venido a un año del centenario. Presidente David Aguilar, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué les dices a todos estos futbolistas y a toda la gente que ha venido y a toda la gente que nos está viendo, presidente? Bueno, yo lo primero hay que decir que muy orgulloso de estar en el club que estamos. Lo primero de todo es que gracias a toda esta gente que hay aquí, toda esta plantilla que hay aquí, que sin ellos no seríamos nada. Decir que gracias a todos los directivos, hayan sido mejores, hayan sido peores, estamos donde estamos y muy orgulloso de estar en este club y con esta afición que tenemos. Muchas gracias, David. ¿Quieres hacer alguna pregunta? ¿Quieres decirles algo a ellos? Bueno, pues es que habría tantas preguntas que hacerles a todos. A Baldo, al otro Baldo, a Loh, a Alberto, la verdad que yo sí que los he visto porque llevo toda la vida yendo a fútbol. Hemos tenido muchas alegrías, la verdad que otras menos, pero la verdad que le preguntaría a Loh porque él era un correcaminos en el campo, la verdad que disfrutaba verlo. Como persona lo conozco y bueno, la verdad que muy contento. ¿Puedes decir algo para el año que viene, para el centenario? Porque me imagino que contarás con todos ellos para el centenario, David. Bueno, si esta pandemia nos permite que podamos hacer cosas bonitas, claro que contaremos con ellos. Pero de momento, porque había muchas cosas pensadas, pero al momento están las cosas como están. Porque esto es una cosa para disfrutarla entre todos, no de la manera como ahora están las cosas. Y yo claro que contaría con ellos, por supuesto. Y ojalá la pandemia permita celebrar el centenario como se merece el deportivo, ¿no? Hombre, claro, en segunda vez. En segunda vez seguro, seguro. Hombre, por supuesto. Segurísimo. Hombre, yo espero que sí. Es difícil, pero bueno, porque el dinero no va a hacer subir, hay que trabajar mucho. Pero bueno, tenemos mucha ilusión, creo que va a ser un año muy bonito. Creo que hemos sufrido estos cuatro años al mar de la cuenta. Pero bueno, gracias al esfuerzo de mucha gente y el sacrificio, pues ahora mismo estamos aquí y vamos a llegar a la orción en la que lleva este año. Me han dicho que, bueno, me va a permitir que se lo pregunte, me han dicho que el licitado quiere subir sí o sí. ¿Cuándo? Bueno, este año es un tanto especial porque cambia un poco la competición y la manera de poder ascender. Hay una categoría que cambia. Y sí que, como todos los equipos que parten de principio, pues con las máximas esperanzas e ilusiones, claro. Bueno, primero el deportivo y el licitado, ¿te parece o...? Bueno, en este caso para mí no, porque yo al deportivo lo llevo en el corazón, pero evidentemente me da el día a día comer a mi hija que tiene la mala costumbre de comer todos los días. Como un profesional, claro que sí, Juan. Bueno, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo puedo seguir aquí preguntando, claro que sí, pero me gustaría que, Alfonso, haz aquí alguna pregunta, por favor. Puede ser, Alfonso Altuño, que fue presidente del deportivo también, claro que sí. Yo he preguntado, las preguntas son para el periodista, ¿no? Tienes que hacerlas tú. Simplemente decir... ¿O qué les dirías, por lo menos, aprovechando que estás aquí, hombre? Sí. Bueno, yo a ellos no tengo nada que decirles, yo cada vez que los veo me alegro mucho de verlos a todos, todos no me conocen, yo a ellos sí, porque los he visto a todos y cada uno. Y conforme lo has ido preguntando y han ido respondiendo, pues todos tienen, se nota que tienen un cariño, algo en el interior, de cariño al deportivo y aparte has dicho verdades, ¿no? Yo me quedo, sobre todo, con lo que ha dicho Rodri, lo veo lo más importante y es que vamos a llegar al centenario en las mejores condiciones y es una labor de gente durante 99 años, ¿no? Entonces, eso para mí es lo más importante. En muchos momentos que ha habido que parecía que el club desaparecía. Sí, yo he vivido bastantes y lo que a mí me gustaría es que la masa social joven del pueblo, pues aprovechar ahora el centenario, es un trabajo que están haciendo muy bien la directiva, para que volviéramos a reenganchar y el deportivo a partir de ahora sea, no sé cómo decirlo, hemos pasado lo peor, ahora viene lo bonito, bueno, pues que se suba la gente al carro, ¿no? Y disfrutemos todos. Gracias por tu aportación, Alfonso, claro que sí. Aquí Miguel Martínez quiere hacer una pregunta, vamos para allá, a ver qué nos dice Miguel, vamos a ver qué nos comenta el señor Miguel Martínez. La pregunta para quién es. No, yo me planto porque merece la pena verlo a todos desde aquí porque son gente maravillosa. Hemos estado hablando de jugadores de tiempos buenísimos, Alberto García, Ló, bueno, toda gente maravillosa. Yo me gustaría hacer una pregunta a todos, a ser posible, que nos acordemos de los entrenadores que hemos tenido y para ellos que no me digan cuál fue el peor, porque todos tienen un peor. Pero sí que me gustaría que nombráramos a los entrenadores que han tenido, a ver si alguno de los, creo que son 10 o 11 que hay, a ver si hubieran por lo menos dos entrenadores que coincidieran y acordarnos de ellos. Vamos a preguntar si os parece, giramos ahí rápidamente la cámara. Claro, estamos hablando de jugadores, estamos hablando de directivos, hemos hablado de afición, por supuesto que sí. A ver, he tenido tanto bueno que los he tenido todos... Pero en el Deportivo, ¿quién? Ah, Cayetano Rey. Cayetano Rey en el Club Deportivo Eldense, perfecto. A ver, Rodri. Cubiche. Fernando Neira, Fernando Escubiche en pan descanse. Alberto García. Cubiche. Fernando Neira, Cubiche, decía Miguel, a ver si coincidían dos. A ver, Roberto Orellana. Dauder. Vicente Dauder, Don Vicente Dauder. Don Waldo. Cubiche. O el tercero, el tercero de Fernando Neira, Fernando Escubiche. José Antonio. Yo tengo dos, Pedro Baldo y Juan Canales. Pedro Baldo y Juan Garrido Canales, que también fue, claro que sí, preparador del Club Deportivo Eldense. Pepe Castro Verde. Dauder. Don Vicente Dauder, también coincidió por ahí. Luis Moreno. Esto es muy complicado, esto es como decir que quieres más a papá o mamá. Yo creo que todos los entrenadores dentro de los dos... Dinos dos. Escubiche y yo creo que John Parr también hizo una buena... Bartolomeo, un par, el mallorquín. Y también Fernando Neira, Fernando Escubiche. Ciordia. Bueno, tú como ya sabrás, lo he dicho otra vez, eh, para mí sin duda, Cayetano Rey. Cayetano Rey, más antiguo que se ha repetido antes. Juan Garrido Canales. Bueno, yo gestí la labor de entrenador también en su momento. Y tuve a José Antonio, que es de jugador, y por eso me recordaba... Pero es que Juan tiene que decir más de jugador que de entrenador, en este caso. Y tuve a Pedro Valdo, la verdad. Pero me gustaba mucho el carisma de Cubiche. Le veía siempre hablar de fútbol... El carisma de Fernando Neira Fernández, el técnico de Sábal Coruñés. Sí, así es. Siempre comentaba con él muchas cosas de fútbol, y la verdad es que lo vivía muy apasionado y cabía destacar su apasionamiento por el club y por el fútbol. Bueno, pues... Un aplauso. En general, ha dado un aplauso, claro que sí. Y el recuerdo para Fernando Neira Fernández, Fumiche. ¿Hay más que hacer alguna pregunta? Rafa, Fumi, venga. Jordi Román está aquí, quiere hacer alguna pregunta muy rápidamente por aquí. Jorge, a ver, dime. A mí me gustaría que nos contara una anécdota en el vestuario, el día del Mallorca de la Copa, cuando vinieron que pasó lo que pasó, que nos podía contar alguna, a ver qué es lo que se coció dentro. A ver si nos lo dicen algo. ¿Qué se coció? Pero el partido de vuelta de la Copa del Rey en el Estadio Pepico Amar, frente al Mallorca. Voy con Roberto, que lo tengo por aquí, a ver qué dice. Alguna anécdota, algo después de lo que había pasado con Casas Vascuñanas en el Luis y Jard. Perdón, ¿cuándo jugamos aquí o...? Sí, o díganos algo de allí y algo de aquí. De todo lo que pasó con tu amigo Casas Vascuñanas. Tendríamos que estar toda la noche. Algo breve, algo breve, Roberto, algo breve. De lo que pasó aquella noche que dijo López Perena lo que dijo en televisión. Un maletín, Roberto. Un maletín por ahí. No, el partido de allá que no habían expulsado a un jugador, no sé quién era, creo que era Castro. Y claro, bueno, cuando me di vuelta habían expulsado dos más. Digo, ¿esto qué es? Digo, ya no di... Cuando te daban la vuelta habían dos expulsados. Cuando me di vuelta ya habían tres expulsados. Ya di, no, no podíamos hacer nada. Aquel hombre estaba en su sano juicio, con el permiso de mi amigo Zubi, que estamos al lado de un árbitro. Zubi, no se me enfade, no se me enfade los árbitros. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos los árbitros también. Lo que pasa es que algunas veces se les cruzan los cables y pasa lo que pasa, ¿no? El de la vuelta, Alfaro Pérez, tampoco que estuvo muy allá. Anuló un gol al deportivo, tal. No, no hay que restarle eso al árbitro más al equipo de mayores que tenía un equipazo. Y nosotros quizás pudiéramos haber pasado, porque también teníamos un equipazo. Pero claro, la presión y toda la gente, todo el bullicio y todo lo que se ha armado. Casi 10.000 personas en el estado, ¿eh? Casi 10.000 espectadores. Claro, pero entonces, pues, al final y al cabo, pues, yo creo que han sido merecidos los resultados. A ver qué dice Pepe. Pepe Castro Verde nos dirá algo de lo que pasó en Mallorca o en la vuelta. A ver, a ver, siempre... Y dirá Pepe, ya me estáis preguntando de lo mismo. No, yo pienso lo mismo que Roberto. Yo creo que, bueno, tardes malas las tiene cualquiera. Y yo creo que esa tarde el árbitro estaba descontrolado totalmente. El árbitro descontrolado completamente. Para mí sí, porque en cuestión de unos 20 minutos creo que nos pulsó a 3 o 4. Entonces nos dejó el equipo totalmente roto. No se podía hacer nada. Yo no sé si es maletín o qué, pero eso no creo que haya maletines. Los maletines en el fútbol. Este es otro tema. El tema de los maletines es otro asunto, desde luego. ¿Alguna pregunta más que puedan hacer por aquí? Rafa Sevilla quiere preguntar algo. Nos dirigimos a él. Avanzamos rápidamente hacia Rafa. Voy por aquí rapidísimamente a ver qué nos dice Rafa. Rafael, a ver. Ah, Miguel, yo muy contento de verlos a todos porque a ver si todos son amigos míos. Y la verdad es que, bueno, ahí tengo a muchos míster que, bueno, gracias a ellos, bueno, por ejemplo, Baldo, Roberto, Lóo, han sido entrenadores míos y gracias a ellos, bueno, he podido jugar también. Pero, bueno, yo voy a hacer una pregunta ahora. Miguel ha dicho lo de entrenador. Ahora voy a decir, para ellos, ¿cuál ha sido el mejor jugador del lense? Bueno, José Antonio ya ha dicho algo, ¿verdad? José Antonio ha dicho antes que para él, al haber sido el mejor jugador de la historia del Deportivo, se ha atrevido a decir esto aquí delante de todo el mundo. Juan Canales, para ti, de los que has visto, el mejor jugador, el que más te ha impresionado sería... Sé que esto es complicado, pero si puedes hacer un esfuerzo. Yo tengo en mi retina a Ló, a Ló... ¡A Malol, Ló, ahí está! A Ló presionando al portero, a Ló yendo a presionar al lateral, a Ló volviendo a presionar al portero, a Ló entrando en remate de cabeza, tirándose en plancha. Lo tengo en mi retina, no cabe duda que habrá pasado muy buenos jugadores por el lense, pero lo veo y me lo estoy imaginando cuando yo iba... Lo estás viendo ahí enfrente y ya te lo estás imaginando de aquella época, la retina, aquellas imágenes, aquellas estampas. Sí, cuando yo iba al campo de pequeño y lo veía y me llamaba la atención. Manolo Ló, lo ha citado Juan Garrido Canales. Y obvia... A ver qué nos dice. Mejorando lo presente porque el nivel que hay aquí está muy alto, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el tema de los mejores jugadores... De los mejores, de los dos, tres. No es justo, ¿no? Yo resaltaría siempre un jugador por línea, ¿no? Venga, adelante, es un momento. Al final siempre son los delanteros, parece ser que los que hacen los gores son los mejores. Los defensa reclamando su protagonismo, claro que sí, solo se habla de delanteros. Alberto García, Ló, tal... Ha habido jugadores buenos, defensores muy buenos, como Poca para mí siempre ha sido... José Ramón Navarro, Coca, el nobeldense. El problema, Navarrito. Navarro, lateral derecho, el rubio. En centro de campo, Martín Díaz. Martín Díaz, el vasco, medio centro. Uriarte, no sé... Uriarte, que no ha podido venir, lo tenemos en Denia, no ha podido venir. El padre de Miquel, para los seguidores deportistas, el padre de Miquel Uriarte. Entonces, y bueno, lo que hay aquí, por supuesto, ¿no? Orellana, Loro, Dino, o sea, Alberto... Mucho nivel, muchos jugadores. Lo que yo he conocido, pero eso, hay también defensores y centrocampistas que también han sido muy grandes jugadores. Y parece que siempre los dejamos un poco... Hay que reivindicar al fadero, hay que reivindicar al defensa también, por supuesto que sí. Luis Moreno, ¿qué nos dices? Pues como he dicho, es muy complicado. Y sobre todo... Dinos dos o tres, por favor. Yo solamente voy a decir uno por lo que me toca. Que fue mi maestro, realmente, en el de Endesa, que fue Coca. José Ramón Navarro, Coca, fue tu maestro en el deportivo. Sí, porque éramos muy jóvenes. Bueno, debuté yo con el de seco, 16 años, y era el que nos llevaba más o menos de la mano. Luego también estuvo Antolí, que es un central... Hombre, el Alcoyano, Antolí, claro que sí. No, no, fue una serie interminable, porque hoy en día... José Luis Ramírez, que ha hecho todos esos saludos desde aquí. Que también ha sido de maestro. Se verá que hay que ver muchos jugadores de antes, en esta época. Coca, como ha dicho Arbueso, Martín Díaz, Alba, infinidad de jugadores. Esos jugadores hoy en día, en estas circunstancias, con los que se cuidan los jugadores, tanto de relación de comida, de edificios, de campo, terreno de juego, recuperadores... Esos jugadores hoy en día donde habitan, estamos donde estarían. Muchas gracias por la reflexión, Luis, claro que sí. Pepe Castro Verde. Hombre, es muy difícil. Estas preguntas sé que no le gustan él tampoco, pero... No, la verdad es que es muy difícil decir qué jugador puede ser mejor o peor. Aquí hay grandes jugadores y ha habido muchos... De los que no estén aquí. Vamos a hacer un esfuerzo de los que no estén en este preciso momento aquí. Lo que pasa yo, respetando a todos y sobre todo a los que hay aquí, para mí uno de los principales jugadores ha sido Roberto. Roberto Orellana. Roberto Orellana. Y después ha habido muy buenos jugadores como para Villena. Juan Villena, un jugador impresionante central. De Santiago también ha sido un jugador. Medio centro murciano, de Alcantarilla, Santiago. Para mí Santiago era un fenómeno. Cuando cogía el balón, hacía virguería. Y después, pues, delante también, Botellica también ha sido... José María Botellaca, al que hemos hablado precisamente esta mañana y nos han enviado también un saludo para toda la hinchada del Deportivo. Tenéis ese mensaje que nos han enviado también en nuestras redes. Otro jugador también que es del pueblo, que lo que pasa es que si hubiera tenido un poquitín más de sangre, pues sería, hubiera sido un fenómeno, Cartagena. Celestino Cartagena, quien no ha venido, pero también nos ha enviado un saludo. Claro que sí, porque claro, los papás también tienen que llevar a sus hijos a entrenar. En este caso, precisamente a tu pueblo. Lo tenemos en Aspe, precisamente a Celestino Cartagena ha tenido que llevar a su hijo. Sí, y bueno, y Alberto también ha tenido otro de los jugadores que destacaría. Es que hay muchísimos jugadores, porque en el Deportivo ha tenido muy buenos jugadores. Por eso ha tenido muy buenos equipos. Gracias, Pepe. Bueno, José Antonio ha dicho ya a Alberto García, pero dice alguno más. Bueno, yo por mala suerte no he visto jugar a gente como Lowe o como Orellana, no lo recuerdo, aunque has oído hablar de ellos. Exactamente, he oído hablar de ellos. Pero sí que he visto, por ejemplo, a Juan Canales, que de él recuerdo mucho la profesionalidad que tenía a la hora de entrenar. ¿La faceta de Juan Canales como técnico, como entrenador? No, entrenando como jugador. Ah, entrenando él, entrenando. Vale, vale, perdón, perdón. Fui compañero suyo también. ¿Como técnico también? Sí, mucho también. Ahora como entrenador de porteros. Pero de lo que yo conozco, las cualidades, además no solo lo he visto yo, también lo vio el Barcelona. Alberto García ha sido un jugador muy, muy completo. Lo vi cuando era muy joven, que yo era un crío, iba a verlo y me acordaba de él. Y he tenido la suerte ahora de poder jugar con él en los veteranos. Y no sé la edad que tiene, porque no lo aparenta, pero... 25 o 30 años. Alberto, 25 o 30 más o menos. Me han dicho los veteranos que cuando ven jugar le piden el DNI. Sí, porque es un espectáculo. Y invito a todos a que vayan un día a verle jugar, porque es una maravilla. Y de paso que vean los veteranos. Sí, que nos vean los demás. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Don Baldo, usted que es tan diplomático, ¿no le va a gustar la pregunta a Don Baldo? Una pregunta muy comprometida para Don Baldo. Sí, Miguel. Lo que pasa es que, bueno, con tantos jugadores, como decía mi hermano, desde los 12 o 14 años, viendo jugar al equipo, ¿verdad? Pues bueno, te acuerdas de Lode, Alba, de Villalba, de Ciordia, de Nemesio... Bueno, jugadores que han sido historia viva del club, ¿no? Y bueno, y luego, pues bueno, tuve la suerte de ser jugador de este equipo y, bueno, y contribuir con unos jugadores fantásticos, ¿no? Bueno, Castro ha nombrado a Santiago Cartagena. Bueno, la verdad es que jugadores de hoy en día, como decía Mores, si hubiéramos tenido, pues bueno, esas, bueno, las condiciones que se tienen hoy en día, ¿no? Con estos campos tan buenos que hay, los balones tan buenos, que antes eran unos balones que se mojaban enseguida y tenías que golpear que pesaban 10 kilos, ¿no? Y bueno, la verdad es que el ver los jugadores que han pasado por el club, pues han sido, yo creo, de los mejores jugadores que ha habido en España, ¿no? Y bueno, de hecho, bueno, yo me acuerdo que Adeldense querían venir todos los jugadores, Miguel, de todas las partes de España, ¿verdad? Y bueno, nombrar ahora a los mejores, pues bueno, con la época mía que habíamos conseguido, pues sobre todo, bueno, con Santiago, Cartagena, bueno, y sobre todo Alberto y Roberto, creo que ha marcado una diferencia en el club, de lobo. Dinos algo, Roberto. Para mí, Cartagena. Celestino Cartagena. ¿Por qué? Por la calidad que tenía, ¿eh? Tenía un talento tremendo el chico y... Bueno, lo que pasa es que no ha tenido esa gana, esa voluntad de seguir, si no hubiera... ¿Hubiera llegado lejos? Hubiera llegado lejos. Muy lejos. Muy lejos hubiera llegado. Yo recuerdo un partido que fuimos a jugar en Bilbao, en un partido de Copa del Rey, creo que era. ¿De Sammamés? Sí, Sammamés. Fue un partido, incluso el entrenador de ellos, habló muy bien de él y para mí era un grandísimo futbolista. Roberto, que se queda con Celestino Cartagena, nada menos. ¿Alberto? Bueno, que es difícil elegir. De los que has visto de pequeño, a los que has coincidido, ¿no? Pues como se ha dicho, yo creo que Coca tenía muchas clases. Luego Santiago, Cartagena en el medio campo, impresionante. Y luego los compañeros que yo haya visto por mi posición, me quedo con Roberto. Con Roberto Orellana, delantero con Roberto Orellana. ¿Rodri? Bueno, yo esta pregunta lo has hecho ya varias veces y voy a ser directo. El mejor ha sido Roberto. ¿El mejor Roberto Orellana? Sí, para mí sí, de los que los compañeros. De los que tú has visto y de los compañeros que has tenido. Sí, han habido muchísimos buenos, pero si la pregunta es el mejor para mí es Roberto. Y Manolo Orellana, que es otra época exactamente del Deportivo, ¿a quién destacaría? Yo a muchos, pero... ¿Unos cuantos? Yo tuve la suerte de jugar con Loco Miró, con Cartagena, y entonces había un jugador de jarrueso, en fin. Pero yo me quedo también con Cartagena. Celestino Cartagena, además, jugador de Elda. Me quedo con él porque desarrollaba mucho fútbol. Y el tope, algo que tendrá que decir, como hinchas del Deportivo de entonces. ¿Y has alguno? ¿Cuándo estoy con Pepe Juan? Pepe Juan, el canario, que jugó en el Deportivo Medio Centro. Me han dicho que era impresionante. Impresionante. Te puedo nombrar 300 jugadores. Nomás me cinco. De antes y de ahora. Orellana, Cartagena, Navarro, Antolí, Ramírez en su forma de jugar, y muchos jugadores. Muchísimos. Estos cinco están bien. Bueno, ahí la trata. Y portero la trata. ¿Un portero? ¿Aparte Juan Canales? Eso es porque soy pelota, amigo de él. Bueno, pero el portero es... Mejor portero que Juan Canales es difícil, ¿eh? Sánchez Roldán. Muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias, Tope. Estamos terminando, claro que sí. Nos falta un momento aquí, final. Me gustaría darle la palabra al final al concejal de deportes del Ayuntamiento de Edda, Fernando Gómez, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta para concluir? Miguel Montón, rápidamente nos dirigimos a él, por favor. Y si os parece, concluimos prácticamente con esta pregunta. Y enseguida vamos con alguna sorpresa de otras que tenemos. Miguel Montón, seguidor del Deportivo de muchos años también, Miguel. Hola, buenas noches. Háblame un poquito alto si puedes. Hemos hablado de jugadores, hemos hablado también de entrenadores. Y me va a faltar y hablar de presidentes también. ¿Presidentes? Sí, de los presidentes que ha tenido el club deportivo albense. ¿Directivos? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Preguntamos a ver qué nos dicen? Sobre todo presidentes. Sobre todo presidentes. Vamos a ver. Madre mía, la directiva donde había Milar, hablando de presidentes. Madre mía, aquí es que panorama, presidentes. Juan Canales. Uf, si han pagado, si no han pagado, si nos dejaron la de ver, si nos dejaron la de ver. Esto es broma. Se están riendo por ahí encima ya, por ahí en medio. Madre mía, qué lío. ¿Qué lío nos ha pedido Miguel Montón? Bueno, yo conocí muy bien a Juanjo Loperena porque tuve una gestión con él, que fue el que me traspasó al Real Madrid. Qué momento aquel, ¿eh? Sí. ¿Dónde iba Canales y dónde terminó? Sí, sí, así es. Pero digo para los más jóvenes. Una anécdota curiosa, pero puedo decir que en aquel momento Juanjo, junto con Armando, que era el... Armando García era el gerente y Juanjo Loperena el presidente. Sí, hicieron una gestión impresionante. Hicieron una gestión a un nivel, a un nivel de primera división, a pesar de venir a un El Dense y estar negociando con el Real Madrid, la negociación que hicieron fue espectacular. Y bueno, y coincidieron que yo pudiera empezar una vida en el fútbol, lo cual le agradezco y por supuesto lo destacó. Te dieron todo tipo de facilidades para que pudieras firmar en el Real Madrid. Y además miraron por El Dense. O sea, hubo ahí un traspaso de dinero, hubo un traspaso de jugadores, hubo una relación después, ya que la gestión en general estuvo fenomenal. El recuerdo también para Juanjo Loperena y para Armando García en este caso. ¿Ciordia? Bueno, yo la verdad que tuve dos presidentes. Es el primero, Antonio Pagán, que ya te he contado dos y tarde, y entonces me quedo con Loperena. Con Juanjo Loperena también. Perfecto. ¿Dirías algo de Juanjo? No, diría que era un hombre que no sabía mucho de fútbol, pero era honrado y era buena persona. Entonces, pues, era un hombre extrañable. El recuerdo para Juanjo Loperena. Luis Moreno, a ver. Sí, yo también. Creo que por la época que me ha tocado vivir en El Dense, que es Loperena, pero mi máximo respeto a todo el que se ponga delante o que dé la cara por el club. Que no es nada fácil, los directivos, incluso el presidente que está en primera línea de combate. No, porque los que sufrimos este deporte, tanto en el Dense como sabemos del esfuerzo y más en estos equipos, hay que agradecer a todas las personas que se ponen enfrente, como el presidente que tenemos hoy en día, como Alfonso, que ha estado a todo el mundo que se pone enfrente, sabe lo que le cuesta y agradecer a todos lo que han hecho y lo que están haciendo por el esfuerzo, por el Dense. Un recuerdo para todos los presidentes que ha tenido el Deportivo y en especial para la figura del que yo siempre me gusta decir el más insignia patriarca del Deportivo, don Luis Queimades Vicedo. Pepe. Bueno, yo respeto a todos los presidentes que he tenido, porque he tenido varios y a todos los directivos, pero yo sobre todo a esta cría, como todos, a Juanjo. A Juanjo López, perfecto. ¿Jos Antonio? Bueno, yo, a mí porque me ayudó mucho a nivel personal también, es Manolo Guil, el padre. Manolo Guil, padre, presidente de honor del Club Deportivo del Dense. Y aparte de eso, porque con el transcurrido de los años te das cuenta del amor que le tienen al Deportivo. Perfecto, el recuerdo para Manolo Guil, le damos también un saludo para Manolo Guil. ¿Baldo? Pues en la época que yo estuve, Miguel, la verdad es que tuve pocos presidentes, pero para mí el más importante, sobre todo, bueno, la verdad es que la gestión que hizo con Juan fue impresionante y, bueno, para mí fue Juanjo López Orellana. Juanjo López Orellana también. ¿Robertoftorio? El único que conocí. El único que conocí es Juan José Lopena. El Navarro, el de ese la opción. Gracias Roberto. Alberto García. Yo les doy un 10 a todos, porque eso no está pagado. Lo que han sufrido, y ahí tenemos ejemplos de presidentes, los que han sufrido no está pagado. Y han vivido momentos muy malos, entonces yo destacaría a todos en general. Todos han vivido épocas jodidas y épocas algunas buenas. A mí no me lo han preguntado, pero yo citaría por supuesto, me gusta el don por delante, don Antonio Sánchez. El resto de Rodríguez Crespo. Pues esto daría para un libro, porque yo he estado mucho tiempo. ¿Has visto de todo? Sí, la verdad. Y la persona que iba a decir es Antonio Sánchez, que no lo tuve como jugador, pero ya siguiendo en el club. Sí. En tantos años... Ahora estás pensando en muchas cosas. Estoy convencido que estás diciendo, madre mía, aquel presidente tal, el otro tal, madre mía, por decirte que es el presidente... ¡Manolo López! Yo tengo mucho, pero me quedo con López Obrera. ¿Con Juan Colópez Obrera? Sí, sí, siempre, siempre. Perfecto. Rotundo, rotundo. Rotundo. Perfecto. Pues vamos a ir terminando. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Por favor, alguna pregunta. ¿Quieres dar una opinión yo? ¿Quieres dar una opinión rápidamente? Quisiera, por parte de mi padre, en paz descanse, agradecer a Aguilar el esfuerzo que estoy haciendo después de todo lo que ocurrió en el lente. A David Aguilar. A David Aguilar. Lo malo que se pasó en el lente con lo que ocurrió es haber levantado al lente y con él hay otras personas que agradecéselo de corazón al esfuerzo que está realizando. Pues el agradecimiento también para David Aguilar y toda la gente que ha permitido que el Deportivo siga vivo. Es que estamos fuera ya prácticamente de tiempo. Me gustaría darle rápidamente la palabra a nuestro concejal de deportes al que agradezco también especialmente su presencia. Fernando. Bueno, muy sencillo. Felicitar al Club Deportivo El Lense, que cuando felicitas al Club Deportivo El Lense nos estamos felicitando todos, ¿no? Jugadores, entrenadores, presidentes que han pasado... La hinchada afición, ¿verdad? Por supuesto, pero también es verdad que queda gente en el tintero, ¿no? Porque todo el que ha trabajado por el club... En 100 años, en 99 más concretamente, ¿verdad? En 100 años son muchos, como por ejemplo medios de comunicación, a los que también hay que felicitarlos porque han trabajado mucho para que el club esté hoy donde está. Y sobre todo los patrocinadores. Al final sin patrocinadores nunca hubiéramos llegado donde estamos. Entonces creo que también es muy importante. Y yo simplemente... Sabéis que también lo he llevado muy dentro porque desde muy pequeño me ha llevado mi padre. Y mi padre ahora estaría encantado de haber disfrutado aquí sentado con nosotros. Estaría aquí seguro con nosotros. De hecho, está con nosotros, pero estaría también aquí presencialmente. Estaría disfrutando mucho de ver a todos, ¿no? ¿Puedes contar la anécdota de tu padre? Bueno, mi padre perdió un dedo... ¿Haciendo qué? Tirando un cohete en un gol del Deportivo. En el viejo Pepico Amat. En el antiguo Pepico Amat. Correcto. Y bueno, pues en el descanso, o sea, antes del descanso se lo llevaron para coserle. Si encontraban el dedo, no lo encontraron, se lo llevaron. Y bueno, pues ya estuvo sin dedo porque bajó a ver la segunda parte y todo. Se enfadó mucho mi madre, pero lo recuerdo verlo por el balcón cómo se iba y mi madre chillándole y se fue a ver la segunda parte. ¿Sin dedo? Sin dedo. Y nada, pues eso, la verdad es que muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, me gustaría, ya que estoy, decir a algunos jugadores que a mí me ha encantado ver. Por supuesto, no he visto a Roberto Orellana o... Me suena mucho, pero no lo he llegado a ver. Sí que he visto vídeos repasando cuando trabajaba en la televisión, de todos ellos. Pero bueno, me quedo con López, el portero. José Ramón López, el mallorquín. Me quedo con Peque. José Luis Sáez Peque, quien no ha podido venir porque trabaja en un centro hospitalario. Y nos ha dicho, por favor, prefiero no ir, no por nada, sino porque no son momentos para complicar. Porque compartí muchas entrevistas con José Antonio y Luis Doménez. Y luego, bueno, Alberto y Rodríguez me han parecido... Es con los que he disfrutado viendo los marcar goles, ¿no? Que siempre me acordaré de los goles de los dos. Claro que sí. Muchas gracias también a nuestro concejal de deportes, Fernando Gómez. Pedro, por favor. Voy a decirle a... Señor Pedro, a ver si viene un momentito por aquí. ¿Verdad? Pedro. Lo llamamos enseguida y enseguida viene. Mientras viene... ¿Qué os parece que estéis aquí si le damos un aplauso a todos estos jugadores en nombre de todos los que han pasado? A ver, Alberto. A ver si tanto, Saga. Para el club de deportiva de los que ha tenido en nuestra historia. Que hoy hemos querido generar aquí. Mientras tanto, como no viene nadie, Pedro Ortuño, rápidamente. Pedro, Pedro, ven para acá, ven para acá ya. Quiero que, para concluir en este caso en lo que es la reunión que estamos haciendo, puedas destapar... ¿Me acusa? Sí, si quieres decir algo, desle la vuelta, por favor. vamos a ver, todos los jugadores son maravillosos pero por la edad que yo tengo cuando era muy joven Lo era un monstruo hombre, por favor era donde iba o sea, tu ídolo Lo mi ídolo tu ídolo es Manolo Lo nos vamos a, que los he visto a todos Alberto aquí a todos pero por la edad que tengo no es lo mismo tener 40 años que tener 14, 15, 16 correcto, ok, un aplauso para los un aplauso un momentito esta imagen quiero dar las gracias a todos los que han venido a todos los futbolistas, a tope por supuesto que sí a toda la gente que no ha podido venir también muchas gracias hemos guardado todas las distancias de seguridad por supuesto la mascarilla por delante, el gel, etc y queremos mostrar esta tarta con el escudo del club deportivo elense le damos un aplauso por favor 1921-2020 99 años de estudio esta fantástica tarta claro que sí en conmemoración de este aniversario del Deportivo muchísimas gracias a todos no os vayáis tenemos aquí un pequeño refrigerio y por supuesto habrá también que catar un poquito la tarta un aplauso por favor y a un pan deportivo siempre adiós, gracias gracias a todos Gracias.